No existe un momento de un día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando resta junto a mí Ay, bella mentira En que no escuchas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te ha convertido en parte de mi alma Ya nada me consuena Si no estás tú también Más allá de tus camiones El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy En parte de mi alma Ya nada me consuena Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Gracias Muy bien Muy bien Muy bien